El Espíritu no habla con ruido. Por eso, lo digo de una manera concreta, tengo desconfianza de tantos grupos católicos o protestantes que se llaman pentecostales o carismáticos y que confunden la presencia del Espíritu Santo por el ruido, con los fenómenos extraordinarios, con las cosas que llaman la atención o que parecen milagrosas, con el don de lenguas, con muchas cosas que en muchos casos no son nada más que un fenómeno de sugestión colectiva e incluso un fenómeno de histeria colectiva, un fenómeno de contagio psicológico donde a veces aparecen incluso algunos fenómenos de tipo parapsicológico, como esas sesiones de curaciones espirituales o de milagros del señor Omar Cabrera, como algunas reuniones donde la gente termina los gritos y haciendo disparates. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Es cierto que entre los dones del Espíritu Santo hay dones y fenómenos extraordinarios, pero el concilio nos dice con mucha claridad que los carismas extraordinarios no hay que buscarlos temerariamente, mucho menos repartirlos a voleo, ni esperar de ellos el fruto del apostolado. Eso si viene, viene de Dios para el que Dios elige, pero no va a venir para aquel que los anda buscando, para aquel que tiene la curiosidad por las cosas misteriosas, extraordinarias, por las cosas aparentemente sobrenaturales. No. Es algo así como con las apariciones de la Virgen. Hay tipos que parecen profesionales de las apariciones y que andan buscando cosas sobrenaturales, apariciones, leyendo sobre apariciones, hablando de apariciones y viendo pantalones. Cuando la Virgen se aparece no se le aparece a ninguno de esos señores profesionales de las apariciones, se le aparece a los pastorcitos de Fátima, a Santa Bernadita, se le aparece a gente humilde, a gente humilde que no ha hecho de su vida cristiana una búsqueda de los fenómenos extraordinarios con los cuales a lo mejor estaba queriendo llenar de ruido ese vacío espiritual que le dejaban sus dudas o su oscuridad en la fe, queriendo ver, queriendo tocar, confundiendo lo que viene de Dios con lo que hace ruido. No. El Espíritu baja en silencio, habla en silencio, penetra en nuestras almas con la suavidad del agua que va penetrando la esponja pero que la va impregnando, que la va empapando. Así es como el Espíritu habitualmente nos va llenando, nos va impregnando, nos va empapando de la luz de Dios. Luz para conocer a Dios en el amor, luz para conocer a Dios con la inteligencia que contempla, luz para mirar el mundo iluminado con esa luz de Dios que nos penetra, que se refleja y que ilumina todas las cosas dándonos una visión nueva del mundo. En la próxima meditación miraremos el otro don del Espíritu Santo que es el de la fortaleza. El Sacramento de la Confirmación es unido en el extremado del Espíritu que desciende que hablamos de luego sobre la Virgen y los Apóstoles. Luego ese Espíritu que Cristo envía a sus Apóstoles se va a comunicar a nosotros por la oración y la imposición de las manos, el Sacramento de la Confirmación. El Espíritu va a seguir actuando en la Iglesia aquello que hizo con los primeros discípulos, con los primeros apóstoles. Pensemos en esa escena de Pentecostés, como decíamos antes, el sentido de vacío, de orfandad, de quedarse solo, Cristo ha vuelto al pago, el miedo, el temor, de la persecución de aquello que han matado a Cristo, el miedo incluso delante de una misión que se les presenta delante de los ojos y que les parece demasiado grande. Son rudos e ignorantes y han sido cobardes, tienen conciencia de su cobardía. Se encuentran allí reunidos en oración con María, la madre de Jesús y algunas fiadosas mujeres. Bajan espíritus y los transforman. En la primera plática pensábamos en la primera transformación. Eran rudos e ignorantes y los hace inteligentes. Inteligentes no para las cosas del mundo o para los negocios o para las ciencias humanas. Inteligentes para las cosas de Dios. El Espíritu es el que nos ilumina en nosotros la fe. El Espíritu es el que nos preguntábamos cómo tiene esta luz. En primer lugar, ese don de sabiduría que va unido a la caridad, es decir, a la práctica de la vida cristiana. La fe cobra por la caridad, dice San Pablo. En segundo lugar, el don contemplativo, la inteligencia en el silencio de la oración que nos va haciendo penetrar de a poco en el misterio de Dios. Ese misterio que, si Dios quiere, podremos contemplar un día en el silencio. Y luego, así es, es decir, mirar el mundo con los ojos de Dios, descubrir nuevamente las cosas, los dones, las gracias de Dios, y mirar el mundo con ojos distintos, o sea, con ojos no puramente humanos, sino cristianos, y mirar el mundo con una luz sobrenatural. Ahí el estado del Espíritu nos ilumina. Nos ilumina cuando rezamos, nos ilumina en el silencio, nos inclina para las buenas obras, nos hace entender la Palabra de Dios. El Espíritu es el que actualiza la Palabra de Dios para nosotros. En la lectura de la Escritura hay que invocar especialmente al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos ilumina. Y esa Palabra de Dios es permanente y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Yo a veces lo pienso así, por ejemplo, un mismo texto en la Escritura, en un determinado momento, puede querer decir algo, en particular, que para ese momento, un mismo texto de la Escritura puede querer decir cosas distintas a distintas personas. Solo poner como ejemplo aquellas Palabras de Jesús cuando dice la cosecha es abundante y los obreros pocos, pedir al Señor que envíe obreros para la cosecha, para la mesa. Esas Palabras, pongámosle que las lee una viejita piadosa. ¿Qué va a pensar? Bueno, tengo que rezar por las vocaciones para que haya generosidad, para que haya quienes se ofrezcan a trabajar en la vida de Cristo. Esas Palabras las lee un joven y el joven por ahí piensa, caramba, yo podría ser uno de esos obreros que se decide a seguir a Cristo en el apóstolado o en el apóstoloso. Esas Palabras las lee unos novios de un matrimonio joven y dicen, vamos a rezar para tener un hijo sacerdote. O sea, en la misma Palabra a tres personas distintas le está diciendo a cada uno una cosa distinta. De esa manera el Espíritu Santo actualiza a veces nuestra lectura de la Palabra de Dios en la Escritura. Pero decíamos, en segundo lugar, que el Espíritu no solo los hace inteligentes para las cosas de Dios, sino que a los apóstoles, que eran cobardes, los hace valientes, es decir, los transforman. Nos da la confirmación, la confirmación del Espíritu Santo, la fortaleza de la fe. Fortaleza para vivir la fe. Fortaleza para dar testimonio de nuestra fe. Fortaleza. El don de fortaleza va unido a la virtud de la fortaleza. Es una de las virtudes cardinales del hombre y del cristiano, la virtud de la fortaleza. El don del Espíritu Santo viene como una ayuda, como un auxilio, para que podamos vivir la virtud con la gracia de Dios. Es importante este don, porque una vez que la fe nos ha iluminado el camino, el camino del cristiano aquí en la tierra sabemos que no es un camino fácil. Sabemos que nos pide lucha. Lucha adentro, lucha afuera. Lucha adentro contra las consecuencias del pecado en nosotros, contra la inclinación al mal, al pecado, a lo que es torcido, a lo que es sucio. Lucha afuera contra las tentaciones de Satanás. Lucha afuera contra las consecuencias del pecado en el mundo y contra los enemigos de Cristo. La vida cristiana es una lucha, es un combate. Muchas veces hemos señalado en estos retiros esa gran tentación de vaciar la fe de su contenido de nuestros exigencias. Y la hemos resumido siempre diciendo que la gran tentación del cristianismo y del catolicismo de nuestros días es la de hacernos un catolicismo fácil, un catolicismo sin cruz, un catolicismo sin lucha, un catolicismo sin sacrificio, un catolicismo sin esfuerzo. Bueno, yo soy católico, pero a mi manera. Podemos mostrarnos el mundo como si todo fuera bonito y entonces para ser cristiano basta con sonreír, sonríe, Dios te ama, con agarrarnos de la mano y con caminar juntos por el mundo como si fuera una fiesta. La vida cristiana no es una cosa así. La vida cristiana es una exigencia de lucha, es una exigencia de fidelidad. La fe nos señala el camino para llegar a Dios, pero ese camino es un camino difícil. La vida cristiana es combate y esto es algo que aparece clarísimamente en la Escritura. No lo podemos dejar de lado, no lo podemos ignorar, no lo podemos vaciar. El Espíritu Santo nos da, con el don de fortaleza, la fuerza para que podamos combatir ese combate. En primer lugar, veamos la imagen de los apóstoles. Ese Pedro, cobarde, que señalábamos antes, que ha negado a Cristo, que lo ha traicionado, que lo ha traicionado hasta con juramento, ¿qué pasa después que ha venido el Espíritu Santo? Cuando sale ahí, y se enfrenta con esa multitud, que viene a ver qué pasa, y les predica, como decíamos antes, diciéndoles la verdad sin vuelta. Ustedes han crucificado a Jesús, y Jesús es Hijo de Dios, y Dios lo ha resucitado, nosotros somos testigos de esto, y ustedes tienen que hacer pertencia y tienen que convertirse. No anda con vuelta a San Pedro, no trata de envolverles el mensaje de Cristo como palabra bonita, y hacerle un mensaje fácil, dulzor, no. Les larga la verdad con todo. Y por esa verdad, Pedro va a ser azotado, por esa verdad Pedro va a cumplir persecución, va a ser encerrado en la cárcel y va a ser crucificado. Y no va a negar a Cristo, va a dar testimonio de Cristo con su vida. La palabra martirio, en griego, significa testimonio. El martirio es el testimonio supremo, porque damos testimonio de lo que creemos, no sólo con las palabras, sino con nuestra vida. Los apóstoles, salvo a San Juan, murieron mártires. San Juan también sufrió el martirio, pero, la cárcel y la persecución, pero no murió de él. Pero todos los otros apóstoles, murieron mártires, y a lo largo de la historia de la Iglesia, el martirio ha estado presente constantemente en el mundo hasta nuestros días. Para esa lucha, San Pedro luchaba. En su carta, San Pedro dice, «Sé sobrios y velados, porque vuestro enemigo, el diablo, como león siguiente, ronda buscando a quien devorar». O sea, lucha contra él. El que es el instigador del mar contra el demonio, lucha contra las consecuencias de su instigación, que es el pecado, lucha contra las consecuencias del pecado. «Sé sobrios y velados». El mismo Cristo nos había anunciado que nuestra vida iba a ser la lucha en combate cuando dice, «No he venido a traer la paz, sino la espada». Es decir, la lucha en combate. Pero sobre todo es San Pablo. También Dios entra con fuerza en la vida de San Pablo. San Pablo era un hombre de grandes pasiones, de gran entusiasmo. Y ese entusiasmo estaba canalizado al servicio del error. Es el perseguidor de los cristianos. El joven todavía es el que tiene las ropas de aquellos que están apedreando al diálogo estero. El primer mar, Martín también, por dar testimonio con fortaleza de la resurrección de Cristo. Luego va a vencerlo contra los cristianos y sale a buscarlo. Y Dios, con desgracia, lo derriba de la caballa de cambios. Y Saulo, el rabino, el perseguidor, va a ser Pablo el apóstol de Cristo. Y toda la vida de Pablo va a ser como una lucha, como un combate. Va a anunciar a Cristo por todo el mundo conocido en aquel tiempo en la cuenca del Mediterráneo. En Asia, en Europa, va a llegar, se piensa hoy incluso, hasta España con su fuerza cuando él tiene la intención de llegar. Va a entregar su vida, pero antes de eso va a pasar como él mismo lo cuenta, por laufractos, por persecuciones, por azotes, por calumnias, por traiciones, y todo lo va a sufrir con buen ánimo por Cristo. El deporte, precisamente, de San Pablo, es el que nos pinta la vida cristiana con dos imágenes. La imagen del deporte y la imagen de la milicia. El deporte puede extrañar, pero el deporte también, como la milicia, es un combate, es una competencia. En el deporte, en cualquier deporte donde se compite, hay como un combate, un enfrentamiento. En las civilizaciones tradicionales, que tenían un sentido religioso de todas sus actividades, el deporte no era solamente una diversión, sino que el deporte era, durante la paz, la imagen y el entrenamiento del combate en la guerra. Por eso, en los pueblos de la antigüedad, muchas veces, el mismo deporte era un deporte peligroso. No con el peligro que puede tener ahora una carrera de auto, sino, a veces, con un peligro mucho más directo. Pensemos en las luchas de los gladiadores entre los romanos. Pensemos, incluso, en la era media y el combate de los caballeros, con la lanza en ristre. Entre los indígenas en México, entre los aztecas, existía un deporte que era algo así como una mezcla de fútbol o de baje. Había un aro unido a una pared y había que hacer pasar por ahí una pelota, con la cual jugaban golpeando la pelota con el antebrazo y con las piernas, no con los pies. Había que hacer pasar la pelota por ahí. El equipo que perdía era sacrificado de los dioses. Entonces, imagínense que la competencia sería bastante entusiasmante. O sea, en ese deporte que llegaba incluso hasta el peligro, hasta la muerte, veía una imagen y una preparación para el combate. San Pablo también mezcla, incluso, las dos imágenes, como imágenes de la vida cristiana, la del deporte y la de la vida. El deporte nos dice, por ejemplo, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 9, versículo 24, para adelante, dice, no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio. Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. O sea, si los atletas se esfuerzan, se sacrifican, ¿eh? Hay una cese en el atleta, se priva de cosas que le molestan, se somete a un entrenamiento que le cuesta. ¿Por qué? Por un premio humano. En aquel tiempo era una corona simbólica, actualmente vienen dólares en el premio de los atletas. Pero hay un esfuerzo por una cosa humana, y dice, con mucha mayor razón, no solo por una corona incorruptible, o sea, por el premio que nos aguarda al final del capítulo. Así fue, dice San Pablo, yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el futilaje, no como dando golpes en el vacío, sino que borrió mi cuerpo y lo esclavice. No sea que habiendo proclamado yo a los demás, resulte yo mismo descalificado. San Pablo describe todo el esfuerzo, la cesis, la penitencia de su vida cristiana, el sacrificio con términos deportivos, el correr, el llegar a la meta, el ser proclamado, el ser descalificado. En la Epístola de los Filipenses 3.14 dice, olvido lo que dejé atrás, es decir, su vida de error y de pecado, y me lanzo a lo que está delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios para que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Y también en la Segunda Carta a su discípulo, Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, lo mismo el atleta, nadie que se dedica a lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. O sea, la vida cristiana aparece con un esfuerzo que exige privación, lucha, dificultad, pero que al final tiene un premio, una corona. Con más frecuencia, presenta a San Pablo la vida cristiana con un combate, con imágenes tomadas de la milicia, y a veces se hunde en todos los textos la imagen de la milicia con la imagen del deporte. A Timoteo le dice, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que ha sido llamada. En San Pablo, al final de su vida, también a Timoteo, Segunda Carta, capítulo 4, he combatido el buen combate, he llegado a la meta, he guardado la fe. Recuerdo que este texto me impresionó una vez de una manera particular, cuando el profesor Jordán Romoyenta fue asesinado por una guerrilla en Buenos Aires. Él salía para la misa, le dispararon a la salida de la casa, y su último gesto antes de caer al suelo, bañado en sangre, fue iniciar la señal de la cruz. Era un domingo por la mañana, él había tomado esta frase de San Pablo, el buen combate, la había tomado como lema de su vida, pues, a partir de su conversión. Recuerdo que yo esa noche iba a viajar para Buenos Aires, y antes de eso fui a celebrar, tenía comprometido una misa en la Catedral, pensaba ofrecerla por aquel que había sido asesinado, y casualmente, cuando yo iba allí, era una misa, y en seto un domingo a la tarde, en la cual no había ninguna intención, o sea, nadie había pedido que se rezara esa misa por alguien, que era como si hubiera estado esperando la misa allí, que yo la ofreciera por el alma del profesor Genta. Pero no solamente eso, yo no había leído una de las primeras lecturas, y en el momento de leerla me emocioné, porque era precisamente este texto de la primera epístola a Timoteo la que correspondía ese domingo en el cual el profesor Genta dio su vida. He combatido el buen combate, he guardado, he llegado a la meta, he guardado la fe. Para mí fue como una de esas casualidades, pero para Dios no hay casualidad, sino que para Dios existe la providencia. Es algo que estaba diciendo, que una amiga de aquel que quiso combatir el buen combate recibió su premio en el momento en que Dios se lo tenía destinado. San Pablo también tenía esta conciencia. Exhorta a su discípulo, combate, el buen combate, conservando la fe y la conciencia red. Y este combate no es solo un combate humano, o sea, no es una lucha puramente exterior, no es solo una lucha social, política o económica, es una lucha mucho más alta y profunda. Por eso, dice San Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnadas. Despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las obras de la luz. En la epístola a los Efesios, en el capítulo sexto, lo dice extensamente, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principales, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día mal y después de haber vencido todo, manteneros firmes, en pie, pues ceñid a vuestra cintura con la verdad, como quien se arma, digamos que va revistiendo las armas como se armaba antes al soldado o al caballero, San Pablo lo usa con imágenes espirituales, ceñid a vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el cero por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos hartos del malismo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en todas ocasiones del Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del evangelio, del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene. Las armas de la justicia. Nosotros, por el contrario, dice a los tesalonicenses, que somos del día, seamos sóbrios, revestamos la coraza de la fe y la caridad con el yelmo de la esperanza y la salvación. Y, a su discípulo Timoteo, soporta las fatigas conmigo y con un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en el negocio de la vida, si quiere con placer al que lo ha listado. Y lo vinco el atleta. No recibe la corona, sino ha competido según el reglamento. Aquí une las dos ideas, la de la milicia y la del deporte. Y a uno de sus colaboradores, Epajodito, lo llama mi hermano, mi colaborador y mi compañero de armas, en Filipenses 2.14. Esta imagen es retomada por el Concilio, en su Constitución sobre la Iglesia del Mundo Moderno, en el número 13, nos dice el Concilio, que toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha. Y, por cierto, dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y también el Concilio, en el número 37 de la Iglesia de la Iglesia, dice, a través de toda la historia humana, existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y sólo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad del Señor. O sea, nos presenta la vida como una lucha, la vida cristiana como una lucha contigua. Aquello que en el libro de todo, en el Antiguo Testamento, decía, milicia de vita homini superterra, es una milicia la vida de los hombres sobre la tierra. El Cielo se lo conquista, pero a costa de grandes esfuerzos, dice, con la ayuda de la gracia de Dios. No basta, nuestra fuerza es humana, y ahí el Espíritu Santo viene con el don de fortaleza para elevar la fortaleza cristiana, para que el hombre pueda establecer la unidad en sí mismo, es decir, la armonía interior, que significa superar la ruptura, la degregación, la división que introduce el pecado en nosotros. El Papa Pablo VI, en febrero del 76, decía, si queremos ser coherentes y fientes, debemos recordar que es necesario ser fuertes, aun si esta virtud de la fortaleza moral cristiana nos expone a no pocos peligros y dificultades. Nuestra profesión cristiana no debe estar condicionada por el temor. Cristo nos ha repetido con frecuencia que el Reino de los Cielos sufre violencia, y son los violentos, es decir, los fuertes los que lo alcanzan. El cristiano no debe ser un mediocre, sino un fuerte. Si nuestra educación cristiana ha sido débil y reticente, especialmente al respecto del sentido del deber, de la obligación del testimonio y del apostolado, de la necesidad de arriesgar la impopularidad, la suerte contraria y aun la vida, nosotros debemos armarla de virtudes, religiosa por su naturaleza como la fe, la esperanza y la caridad, pero eminentemente prácticas, aun en el orden temporal, y restituir a la vida cristiana la virtud cardinal de la fortaleza. Y también, en el mismo año decía el Papa Pablo VI, no se puede ser un verdadero cristiano si no se es fuerte, también espiritualmente, si no se es un atleta, es decir, sin largos y rudos ejercicios. Y esto, para poseer aquel impensible amor que buscamos por sobre todo otra cosa. Nos señala esa ascética de la lucha cristiana. El Papa cual, al principio de su pontificado, en el año 1978, tiene una catequesis sobre esta virtud de la fortaleza, en la cual incluso la ejemplifica con algunos ejemplos que vamos a señalar. El Papa empieza diciendo, ¿A quién tenemos nosotros por hombre fuerte, hombre valiente? De costumbre, esta palabra evoca al soldado que defiende a la patria, exponiendo al peligro su incolumidad y hasta la vida en el tiempo de guerra. La misma imagen de San Pablo, va como el Papa. Pero, a la vez, nos damos cuenta de que también en tiempo de paz necesitamos la fortaleza. Y por ello sentimos, sentimos grande de las personas que se distinguen por lo que se llama coraje civil. Un testimonio de fortaleza nos lo ofrece quien expone la propia vida por salvar a alguno que está a punto de ahogarse, o también por el hombre que presta encima de las calamidades naturales, incendios, inundaciones, etc. Permitidme, dice más adelante, que atraiga vuestra atención hacia ejemplos poco conocidos en general. O sea, hay esa fortaleza heroica del que se juega la vida del soldado que defiende la patria, o el que en circunstancias extraordinarias, como dice el Papa, realiza una acción heroica. Pero también hay una fortaleza silenciosa y callada que tenemos que vivir en la vida de todos los tines, y que a veces se presenta en ocasiones extraordinarias, pero que hacen menos ruido y son menos conocidos. Permitidme que atraiga vuestra atención hacia ejemplos poco conocidos en general, pero que atestigua en una virtud grande, a veces sin cruzamiento. Pienso, por ejemplo, dice el Papa, en una mujer, madre de familia ya numerosa, a la que muchos aconsejan que elimine la vida nueva concebida en su ser, y se someta a una operación para interrumpir la maternidad. Y ella responde con firmeza, no. Ciertamente que cae en la cuenta de toda la dificultad que este no comporta. Dificultad para ella, para su marido, para toda la familia. Y sin embargo responde, no. La nueva vida humana iniciada en ella es un valor demasiado grande, demasiado sacro para que pueda ceder ante semejantes pretensiones. Otro ejemplo. Un hombre al que se promete la libertad y hasta una buena carrera, a condición de que reniegue de sus principios o apruebe algo contra su honradez hacia los demás. Y éste también contesta, no. Incluso a pesar de las amenazas de una parte y los halagos de otra. Y aquí un hombre valiente. Esto se acerca muchas veces a lo que tenemos que vivir diariamente. Tal vez no pesa la amenaza sobre la libertad, pero las presiones, los perjuicios, los halagos, que tratan de desviarnos de nuestro deber como hombres y como cristianos. Muchas, muchísimas son las manifestaciones de fortaleza heroica con frecuencia, de las que no se escribe en los periódicos y poco se sabe. Sólo la consciencia humana las conoce y Dios lo sabe. Deseo rendir homenaje a todos estos valientes desconocidos, a todos los que tienen el valor de decir no o sí cuando ello resulta costoso, a los hombres que dan testimonio singular de dignidad humana y humanidad profunda, justamente por el hecho de que son ignorados, merecen homenaje y reconocimiento especial. Según la doctrina de Santo Tomás, que recuerda el Papa, la virtud de la fortaleza se encuentra en el otro. Primero, que está dispuesto a apuntar con peligros. Segundo, que está dispuesto a soportar las adversidades por una causa justa, por la verdad, por la justicia, etc. La virtud de la fortaleza requiere siempre una cierta superación de la debilidad humana, y sobre todo del miedo. Porque el hombre teme por naturaleza espontáneamente el peligro, los disgustos y los sufrimientos. Pero no sólo en los campos de batalla que buscar hombres valientes, sino en las salas de los hospitales o en el lecho del dolor. El miedo quita a veces el coraje psíquico a hombres que viven en clima de amenaza, opresión o persecución. Ciertamente piensa que el Papa en su tierra natal en Colombia. Así pues, tienen valentía especial los hombres que son capaces de traspasar la llamada barrera del miedo, a fin de rendir testimonio de la verdad y de la justicia. Para llegar a tal fortaleza, el hombre debe superar, en cierta manera, los propios límites y superarse a sí mismo, corriendo el riesgo de encontrarse en situación desconocida, el riesgo de ser mal visto, el riesgo de exponerse a consecuencias desagradables, injuria, degradaciones, pérdidas materiales y hasta la prisión o las persecuciones. Para alcanzar tal fortaleza, el hombre debe estar sostenido por un gran amor a la verdad y al bien al que se entrega. La virtud de la fortaleza camina al mismo tiempo, camina al mismo paso que la capacidad de sacrificarse. Esto es algo que nos habla para muchos momentos de nuestra vida. Es la virtud que nos lleva a hacer el bien cuando el bien se vuelve difícil. A hacer el bien a pesar de las dificultades. A hacer el bien a pesar de los obstáculos, de los peligros o de los problemas que eso nos puede traer. Nuestra fidelidad a la fe, nuestra fidelidad a la verdad, nuestra fidelidad a la justicia, nuestra fidelidad a nuestra conciencia de hombres y de cristianos. Tanto que dice el Papa, tenemos necesidad de fortaleza para ser hombres. En efecto, el hombre verdaderamente prudente es sólo el que posee la virtud de la fortaleza. Del mismo modo que el hombre verdaderamente justo es sólo aquel que tiene la virtud de la fortaleza. Un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin lucha, un cristianismo sin dificultad, no es un cristianismo para hombres, es un cristianismo para flanes, para merengues, para aquel que no tiene columna vertebrana ni atributos de hombre. Pero esto a veces es algo que está por encima de nuestras fuerzas y también de ellos tiene conciencia el Papa, por eso termina añadiendo a la virtud de la fortaleza el don de la fortaleza, aquel que el Espíritu Santo comunicó a los apóstoles en frente con fe. Pidamos este don del Espíritu Santo que se llama don de fortaleza. Cuando al hombre le faltan fuerzas para liberarse a sí mismo, con miras a valores superiores como la verdad, la justicia, la vocación, la fidelidad conjugal, es necesario que este don de lo alto haga de cada uno de nosotros un hombre fuerte y que en el momento oportuno nos diga en lo íntimo ánimo. Ánimo, el ánimo, el aliento que a pesar de nuestras debilidades para la fidelidad en la vida de cada día tiene que darnos el Espíritu Santo. Uno podría decir, sí, es cierto, pero yo recibí la confirmación y sin embargo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que siempre hemos recibido el Espíritu Santo en la confirmación. Él está allí, está allí para ofrecernos la luz que necesitamos para comprender nuestra fe y para vivirla, está allí para darnos la fuerza que necesitamos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos olvidamos de que está allí. A veces hacemos inútiles a los sacramentos para eso. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. En el matrimonio cuando el Dios bendice en la Iglesia a una familia que nace, yo los recuerdo siempre a los que se casan. Los que se comprometen allí no son dos, son tres. Son dos aquí abajo en la tierra, los dos novios. Pero está Cristo arriba que se compromete también. ¿Y para qué se compromete? Se compromete para darles a esos esposos cristianos la gracia y la fuerza que necesitan en cada momento de su vida para poder vivir ese matrimonio. Lo que pasa es que a veces los esposos cristianos se han casado delante de Cristo y se olvidan de que Cristo también se comprometió. Y entonces cuando en la familia o en el matrimonio aparecen problemas, aparecen dificultades, tratan de arreglarlo entre ellos y se olvidan de pedir la gracia de arriba. O vienen a pedirla cuando ya es demasiado tarde, cuando han hecho tantas macanas y tantas pavadas que ya la cosa se rompió y es difícilmente arreglada. Pero los esposos cristianos tuvieron conciencia desde el primer momento de ese pedir la gracia de Cristo, de ese rezar y meditar juntos, de ese tratar de vivir como cristianos. Bueno, las cosas serían muy distintas. Lo mismo pasa con la confirmación. Recibimos el dolor del Espíritu Santo, pero a veces lo dejamos guardado, lo dejamos arreglado, lo dejamos oxidado. Y en nuestra vida cristiana vivimos y tropezamos y no somos capaces de superar las dificultades, las tentaciones, la lucha. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de pedir la fuerza de arriba o nos acordamos de pedirse la deuda cuando ya estamos con el agua al cuello, cuando ya hemos metido la pata, cuando ya no hemos sido tarde. No, tenemos que recordar que si hemos recibido la confirmación, esa gracia se está allí, se nos está ofreciendo y depende de nosotros el que no la desperdiciemos. Esta lucha, decíamos, es una lucha de todos los dignos. Casi para terminar, un poco poéticamente, tengo aquí un versito que me llamó una vez la atención del gran poeta argentino, este Leopoldo Parillá, y que dice lo siguiente, «Por la mañana, cuando te levantes, piensa, Yosef, que en ese nuevo día, piensa, Yosef, en ese nuevo día, y no te olvides que al salir del sol entrarás en un campo de batalla. Que no te engañe el paso normal de los tranvías, ni la canción medosa del frutero, ni el pacífico rostro de tu jefe, ni la sonrisa blanca de tu subordinado. Ángeles y demonios pelean en los hombres, el bien y el mal se cruzan invisibles aceros, y haz que andar con el ojo del alma bien alerta si pretendes entrar en el costado limpio de la batalla». Yosef, «Nada es trivial en esta guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel y se ríe un demonio». Penetra, digamos, con la lucha hasta las cosas más pequeñas de nuestra vida cotidiana». Y por último, con un ejemplo concreto de lo que puede ser esta virtud de la fortaleza cristiana, quisiera leerles una carta de alguien al que muchos de ustedes conocen, y hacerlo también como homenaje a él. Se trata del mayor Juan José Falconier, el mayor Falconier que encontró a Cristo en algún retiro, en algún ejercicio espiritual. No es ningún secreto, él mismo lo decía, había llevado durante muchos años una vida personal muy desordenada, muy alejada de Cristo, pero encontró a Cristo en un retiro. Alguna vez estuvo en estos retiros nuestros, en el seminario, y creo que muchos de ustedes lo conocen. El mayor Falconier murió en aquel avión fotográfico que fue derribado en los últimos días de mayo por un misil antiaéreo norteamericano. En sus últimos años era un hombre que cuando podía se acercaba a comulgar diariamente, y que rezaba diariamente el rosario. Me contaban que cuando el mayor Puga, del que ustedes habrán leído en los diarios, estuvo perdido, aquellas ocho horas en las cuales pienso que conciertamente que con la protección de la Virgen sobrevivió en las aguas heladas del Atlántico Sur, Falconier y otro oficial más se pasaron toda la noche rezando el rosario por el compañero perdido, desaparecido, y se despertaban uno a otro para continuar la oración. El mayor Puga apareció. A los pocos días, el mayor Falconier daba su vida por la patria y por Dios. Y esta carta que tengo, es la carta que él tengo para sus hijos, para sus hijos pequeños. Añonqui y Mononi, su padre no los abandona, simplemente dio su vida por los demás, por ustedes y nuestros hijos y los que hereden mi patria. Les va a faltar mi compañía y mis consejos, pero les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero, a Dios. Aférrense a él, sientan que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría y amen limpiamente. Es la única forma de vivir la buena vida. Y cada vez que luchan para no dejarse tentar, para no alejarse de él, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes, codo a codo, aferrando el amor. Sean una familia, respetando y amando a mamá aunque le vean errores. Sean siempre solo uno, siempre unidos. Les dejo un apellido, Falconier, para que lo lleven con orgullo y dignifiquen. No con dinero ni bienes materiales, sino con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias. Siendo cada vez más hombres y menos animales. Y por sobre todo, enfrentando la vida con la verdad. Asumiendo responsabilidades aunque les pueda sufrir sin sabores o la vida misma. Les dejo muy poco en el orden material. Un apellido, Falconier, a Dios, ante quien todo lo demás no importa. Papá, y dice después, para que mis hijos lo lean desde jóvenes y hasta que sean mientos, pero que a medida que pasen los años adquieran experiencia o tengan hijos, le irán encontrando nuevo y más significado a estas palabras que escribí con amor de Padre. Mayor Juan José Falconier, 30 de mayo de 1982. Creo que estas palabras no necesitan comentario, y que son un ejemplo bien concreto de cómo es posible vivir en la vida real, que comprense cada día la fortaleza cristiana y cómo es posible vivirla hasta la muerte. A veces, cuando nos encontramos débiles, cuando cedemos, cuando aflojamos, nos parece que vivir al cristiano es algo muy lindo, pero que está por encima de nuestras cabezas y de nuestras fuerzas humanas. De nuestras fuerzas humanas puede ser, pero de nuestras fuerzas humanas, con la gracia de Dios y con la fortaleza del Espíritu Santo, ciertamente que no. Y esta carta es un ejemplo así concreto y cercano para nosotros de que ello es posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.